Romanos capítulos 7, 8 y 9, transformados a su imagen. Esto me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que Dios sacó la versión o la mejor versión de mí mismo. Lo que Dios quiere hacer conmigo es transformarme a la imagen de Jesús. Y Dios no está viendo en ti la mejor versión de ti mismo. El Señor quiere ver en ti la imagen de Jesús. Por eso es que no nos va transformando en lo mejor de nosotros mismos. Él nos va transformando para parecernos a Jesús. Esa es la meta que en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra inteligencia, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de tratar a los demás. Cada día podamos ser más semejantes a Jesús. Así que todo tú te vas a dar cuenta que tiene un propósito, ser transformados a la imagen de Jesús. Así que analízate qué tanto me parezco a Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.